Mirar de qué manera te salgo el almuerzo, con cosas que seguro que tienes en tu casa. Súper fácil, súper sencillo. Mirar cómo queda por dentro. Es un espectáculo, esto es de 10. Mirar, ¡buah! Increíble. Estira sobre la mesa una masa de hojaldre redonda. Corta una parte y colocamos. En un lado, jamón york. Otro lado, queso. En otro lado, le añadiremos un poco de cebolla. Y en la parte que nos queda, le he añadido huevo revuelto. Pero tú puedes hacerlo con lo que quieras, con atún, con salmón, con lo que quieras. Ahora cerramos una sobre otra, quedando un paquete cerrado que apretaremos para que no pierda nada. Y pintaremos con un poco de huevo batido. Un poco de queso rallado por encima y al horno. 180-200 grados, 15 minutos. Mirar cómo queda. Es un espectáculo. Es que queda que no vas a poder evitar comértelo con los ojos.